Se concibió como la mayor siembra de papa de la última década en Cienfuegos, 560 hectáreas, pero como en la anterior campaña, le jugaron mala pasada las lluvias. En el mes de diciembre prácticamente fueron casi 7 días de lluvia consecutivos, donde no se podía ni sembrar, ni fumigar, ni nada. Y en el mes de enero hubo un buen aguacero, cayeron 96 milímetros en un solo día, y eso atrasó los procesos de fertilización. En el mayor polo productivo de Cienfuegos, la empresa agropecuaria Orquita, con vasta experiencia en este cultivo, mitigaron los efectos con el manejo del riego, pero... Se perdieron un volumen de hectáreas, pero ninguna en el mes de enero. Las que se perdieron fueron las sembradas en el mes de diciembre, que fueron todas esas ganas de lluvia. ¿Cuántas hectáreas se perdieron? Se perdieron 40 hectáreas. Estas sembradas con semilla nacional reservada por la provincia. Otro factor, la semilla importada, variedades fundamentalmente de Francia y Holanda, se sumó para que de las planificadas se plantaran 110 hectáreas menos. Vino semilla muy grande, de calibre grande, semilla de muchas toneladas, pero de pocos tubérculos pulsados. Por la lluvia que se avecinaba, sí, se nos indicó no picar papa, era muy riesgoso picar la papa, corría más riesgo de podrirse en el suelo, y hubo que sembrar la papa entera, papa muy grande. El comienzo de la cosecha por tierras de San Ignacio, aportará este mes de febrero las primeras 1.700 toneladas. El comienzo de la cosecha por tierras de San Ignacio, aportará este mes de febrero las primeras 1.700 toneladas. Con marzo se completarán unas 8.300 del tubérculo que ya se distribuye, inicialmente a 5 libras por consumidor, además de las reservadas a la industria orquiteña de papas fritas y a la semilla para la próxima campaña. Ismari Barcia, Notisur. ¿Qué? Ismari Barcia, Notisur. ¿Qué? Ismari Barcia, Notisur. Gracias.